Hola amigos del canal, hoy venimos con el vídeo de las revisiones. La revisión de la Kawasaki Z650 de los 24.139, es cuando lo he pasado yo, yo voy a decir lo que vale, para que tengáis una idea, que muchos os lo preguntáis y demás, ¿vale? Bueno, aceite, el fruto de aceite, la mano de obra, las bujías, que siempre suelen tocar, bombillas, ah, las bombillas. Bueno, cambié la bombilla de cruce, la H4, porque no me alumbraba bien, quería una más potente y me pusieron una como azul y, bueno, un poco más alumbraba. Bueno, y las de posición, que son las chiquititas, ¿vale? Quitando las bombillas, que bueno, las bombillas son 10 euros más 4, ¿no? ¿No? 10 euros la H4 y 2 euros la... cada deposición, cada una, son 14 euros. Hay que quitarle 14 euros. Eh, bueno, aceite. 36 euros con el IVA, el filtro, 10 euros con el IVA, la mano de obra, 60 euros. Madre mía, 60 euros. Cantidad, una hora y media, precio 40. Bueno, lo que tiene la Kawasaki Z650. Bujías, dos bujías. Eh... 38,44 con el IVA ya, las dos, ¿vale? Las bujías, dos bujías. Eh... Con el IVA, 38,44, las dos. Así que serán unas casi 20, cada una, ¿vale? Las bombillas y las otras bombillas, ya te digo, lo quitamos, 10 y 4. 10 euros la H4 y 2 cada posición. Sale 155,70. Ah, espérate, ahí va. 188, 188,40, ¿vale? Eh... Hay que quitarle los 14 euros de la bombilla, que son 174 euros, ¿vale? Te lo muestro. 188. Y lo que se ha hecho, ¿vale? Así que nada. Por aquí atrás también sale... Todo lo que se le hace, ¿vale? A los 24, que es todo. Si veis, tiene todas las X marcadas, ¿vale? Y aquí sale todo lo que se le hace. ¿Vale? Que son... Me arrolla mucho con lo que le hacen, ¿vale? Pero vaya, que lo que le hacen es, el filtro se lo cambian, el filtro de aceite, el aceite se lo cambian. Las dos bujías y todo lo demás es mirar niveles. Los niveles que estén más bajos de la cuenta, como el líquido refrigerante o cualquier otro líquido, lo miran y lo ponen a nivel y ya está. Se supone que le tensan la cadena, que te la engrasan, ¿vale? Y... ¿Qué más le hacen? Le miran también los neumáticos que estén, que tenga su presión. Y poco más, porque... Aquí pone sustituir líquido de freno. Yo creo que aquí no me lo han cambiado, vaya, líquido de freno. Pero bueno. Todo eso es lo que le hacen, ¿vale? 174, lo que más costa a mí. Así que, para que sepáis más o menos, alrededor de ese precio, tiene que estar más o menos la revisión vuestra, ¿vale? De vuestra Z650. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo.